Gracias amigos por estar en sintonía, mucha atención, militares rusos se asombran del poderío de la contraofensiva de Ucrania. Militares rusos han estado conmocionados por este poderío, así lo demuestra una nueva interceptación telefónica del servicio de inteligencia de Ucrania. Un soldado ruso en una conversación informó que los defensores ucranianos siempre estaban disparando constantemente contra todas las posiciones del ejército ruso y que en esas condiciones los combatientes rusos no podían contraatacar ni construir nuevas fortificaciones. Uno de ellos decía no sé cómo voy a sobrevivir a esto, no sé nada, no sé cómo sobrevivir al menos, así lo decía un soldado ruso. Esto por supuesto deja en evidencia el poderío que está teniendo ahora mismo Ucrania en muchas áreas como Kherson en el sur y en el sureste. Los ocupantes no quieren luchar en Ucrania debido a la mala provisión del ejército ruso y así lo ha dicho el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según los informes hay muchos ocupantes que han tenido que rebelarse y han escrito incluso una negativa a participar en estas hostilidades. Por muchas razones que ya lo hemos dicho antes, pero sobre todo es que se niegan a pasar a la ofensiva y esto se deriva de otra interceptación telefónica en donde se oye a una mujer exigiéndole al soldado ruso que deje todo y se vaya a la casa. Y a su vez el invasor dice que se niegan a avanzar y que en realidad esperan ser reemplazados. Esto confirma que la situación se ha vuelto muy complicada. Esta es información sobre el ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kherson. Ya el portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo en una rueda de prensa que por supuesto que esto es un indicativo de que la situación en la que se encuentra Rusia en términos de logística, de mantenimiento y de nuevos soldados está bastante mal. No le está yendo muy bien a Rusia en ese apartado y por eso es que están tratando de contactar otros militares. Se sabe que ha fallado también todas las empresas privadas como la Wagner y otras que estaban contratando a varios militares privados pagándoles. No habían podido. Ahora están utilizando a los pacientes que acaban de darse de alta más o menos y los utilizan. También han estado buscando a personas homeless, sin casa ni techo. Han estado buscando también a prisioneros y se ve entonces una gran falla y falta que hay en este momento. Mientras tanto estos militares rusos se están asombrando del poderío de la contraofensiva de Ucrania porque no están preparados. Por supuesto que Occidente le está dando mucho armamento a Ucrania y hay que saber que Rusia no estaba preparada para este tipo de pelea larga y está tratando de buscar armamento en otros países que tiene muy poco a quien solicitarle y por eso es que están en muchos problemas. Putin no lo soporta por supuesto porque se acerca a la pérdida y a una gran derrota y se aleja cada vez más a sus objetivos. Solamente a veces pueden decir que es que sus objetivos están todo bien y que va marchando todo como lo tenían planeado. ¿Será que tenían planeado una guerra relámpago en dos días o tenían planeado quedarse sin municiones, sin ejército y también ahora sin nuevos armamentos de largo alcance? Díganme, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.